Integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos anuncian reapertura de algunos de los centros educativos como el MUSAC, el Paraninfo y el Club Deportivo Los Arcos, mientras se analizan medidas para que se reaperturen todos los centros. Ante jueza de extinción de dominio se desarrolla debate para discutir si pasan a manos del Estado más de 12 millones de quetzales del caso Ixpisa Chiquimula. Dos muertes y 308 casos de dengue se registran en Quiché. La alerta continúa en ese departamento del occidente. Tres son los municipios donde se registran más casos. En noticias internacionales, Brasil rechaza ayuda del G7 para combatir incendios amazónicos. Además, solicita a Francia no disculpa con la finalidad de que le pueda ayudar en el apagar incendios en este bosque tropical. La NASA sollea las aguas nacaradas del Ártico para medir el impacto del deshielo en los océanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 27 de agosto de 2019. El conflicto de la Universidad de San Carlos entre estudiantes y autoridades continúa generando noticias mientras se mantiene la expectativa en todo el estudiantado de qué ocurrirá con esa reapertura de los centros educativos. ¿Cuándo sucederá esto? De inmediato nos vamos a este tema. ¿Qué novedades hay al respecto de este conflicto? Integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunciaron la reapertura de algunos de los centros de esa casa de estudios, entre ellos el MUSAC, Paraninfo Universitario y el Club Deportivo Los Arcos. Escuchemos. Vamos a liberar las instalaciones de los centros tomados, específicamente el MUSAC, de los Arcos, del Paraninfo, que fueron los otros centros que estuvieron en Tomas y posteriormente del edificio de psicología del CUM. Sí hacemos un llamado e instamos a las demás organizaciones a que se tome en cuenta la liberación del campus central, porque esto implica justamente que se reafirmen las 18 peticiones. En las 18 peticiones se lograron acuerdos históricos, se logró reactivar el proceso de reforma universitaria después de nueve años de tener un letargo ese proceso, se logró la inclusión de las escuelas y centros universitarios dentro del gobierno universitario, no de manera total, pero sí de manera que permite que los centros puedan ser escuchados desde el CSU. Se logró también dejar sin efecto el convenio con FUTECA, se dejaron muchos logros, muchos precedentes, reorganizar el CONCIUSAC de investigación de la universidad. Entonces, esta es una victoria de las y los estudiantes. Este fue un logro porque fueron los estudiantes los que defendieron las posturas y las diferentes agrupaciones que estuvimos presentes. Entonces, sí hacemos el llamado a que podamos unirnos en esta defensa de los 18 puntos. También yo quiero hacer un agradecimiento muy fuerte a todos los estudiantes que creyeron en esto. Hemos demostrado que la juventud sí tiene la capacidad de que podamos estar a la misma altura con las autoridades y exigirles que realmente asuman decisiones en favor de los estudiantes. Y ese es nuestro mensaje especialmente en esta mañana. Entonces, a defender los 18 puntos. También somos conscientes que los centros universitarios deben ser escuchados. Un primer inicio es esto que ya se logró en el punto 14 y en el punto 18. Sin embargo, también centralizar a los centros de aquí en la ciudad sería incoherente cuando ellos tienen sus propias dinámicas en los departamentos. Entonces, ellos también tienen que ser escuchados, deben atenderse sus demandas porque tienen el mismo derecho tanto como los estudiantes del campus como de los centros universitarios. Este segmento es presentado por Crédit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Damos seguimiento a esta situación de la Universidad de San Carlos y el cierre del campus central. Hoy el rector se ha manifestado solicitando que se dé la reapertura del campus ubicado en la zona 12 capitalina. Andrea Domínguez ha dado cobertura a esta conferencia de prensa donde también ha estado el procurador de los derechos humanos Augusto Jordán Rodas que no descarta presentar un amparo para que se logre la reapertura de este centro. Andrea, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Así es. Y es que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala brindó esta conferencia de prensa en la cual ha señalado que luego de haber cumplido con los 18 acuerdos que estaban o peticiones que estaban solicitando los estudiantes que han tomado no solo el campus central sino también otros campus dentro del país correspondía que el día de ayer luego de que se ratificaran los mismos se diera la devolución del campus central de la universidad así como del resto de campus algo que no sucedió pues ahora los estudiantes demandan que se puedan realizar otras peticiones que no fueron incluidas en estas 18 peticiones y que estarían beneficiando a los campus que se encuentran ubicados en el interior del país pero ahora se les ha emplazado por parte del rector de la universidad señalando que si hoy a las 4 de la tarde no se hace la entrega de la sede principal de la USAC ubicado en la zona 12 también se estarán tomando otras acciones legales. Escuchemos las declaraciones del rector Murphy Pais. que hoy a las 4 de la tarde se entreguen formalmente nuestras instalaciones acá nos acompaña el procurador que nos ha exhortado a que ejecutemos y validemos los acuerdos y lo aceptamos porque este no ha sido un tema solamente por buscar un parche o por simplemente liberar nuestras instalaciones al contrario, estamos asumiendo con toda la responsabilidad el abordaje de cada uno de los puntos reconociendo que muchos son históricos y que es parte de esa seriedad que nuestra universidad tiene que buscar durante muchos procesos más con el hecho de privilegiar el bien común y hoy el bienestar de toda nuestra universidad, de toda nuestra comunidad tenemos amenazas, claro que lo tenemos, hoy no sabemos si tenemos la capacidad de pagar salarios se ha reconocido el desfinanzamiento de nuestra universidad que ese ha sido un tema que no se ha puntualizado pero lo tenemos que visibilizar nuevamente y que es un riesgo hoy, este paro, esta suspensión que no estamos ni siquiera legitimados ni tenemos las condiciones necesarias para poder garantizar el pago de los salarios de nuestros trabajadores y hoy los sindicatos también han acompañado este proceso de diálogo y negociación En esta conferencia de prensa Murphy Pais también le ha solicitado al procurador de los derechos humanos Jordán Rodas que si no se entregan las instalaciones en la hora que este lo ha solicitado se estén interponiendo medidas y acciones como alguna clase de amparo con el objetivo de buscar que los derechos de aquellos estudiantes que están aún sin recibir clases y que se han visto en la necesidad de recurrir a otras formas para no perder este ciclo escolar tengan ya acceso al mismo indicando que aún se está a tiempo de poder recuperar el ciclo escolar 2019 Escuchemos cuáles fueron las declaraciones y el compromiso del procurador Que ellos accionen y nos prueban como terceros Yo de forma inmediata asumo esta solicitud del señor rector para que sea analizada por el equipo jurídico y si es viable con mucho gusto así se va a hacer con tal de que se normalice el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda la universidad de San Carlos De momento ya se ha retirado una comisión mediadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos al campus central de la OSAC con el objetivo de poder mantener un diálogo con los estudiantes y hacerles ver cuáles son las peticiones que tiene ahora por su parte el Consejo Superior Universitario hacia los estudiantes que aún tienen tomado este campus central como algunos en el interior del país También se ha señalado que por parte de los estudiantes se estaría brindando una conferencia a las 2 de la tarde en el cual ellos estarán brindando cuál es su postura luego de las declaraciones emitidas por el Consejo Superior Universitario teniendo en cuenta que según lo señalado por el Consejo pese a que no se han entregado las instalaciones ellos estarán cumpliendo con los 18 puntos a los cuales se comprometieron con los estudiantes con el objetivo de poder entablar también más mesas de diálogo y mediación para poder resolver los problemas que tienen el resto de universidades que se encuentran en el interior del país o las sedes de la OSAC en los mismos Con imágenes de Miriam Figueroa yo regreso con ustedes a Estudios y esté atento de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter les estaremos informando también de cuál sería la postura que tendrían los estudiantes a las 6 y 9 de la noche tendremos la información completa por una Guatemala en Paz Andrea Domínguez ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer los que tienen el coraje para ser unos completos extraños los que van más allá para eso existe Banco GIT Continental para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños GIT Continental tus sueños nos mueven Vamos de inmediato al departamento de Quiché dos personas murieron por dengue y más de 300 han requerido atención médica según el área de salud mientras que las medidas para combatir la enfermedad continúan los municipios con mayor cantidad de casos son Joyabaj, Zacapulas y Canillá Héctor Cordero, buenas tardes, adelante Gracias compañeros, muy buenas tardes pues el día de hoy estamos ubicados en lo que es el hospital regional de Quiché en donde hace algunos minutos el director del área de salud del departamento dio a conocer las cifras oficiales de los casos que se han registrado con respecto al dengue manifestó que superamos los 300 casos en el departamento en tres municipios específicos y se lamenta la muerte de dos personas una niña de 5 años una mujer de la tercera edad en el municipio de Joyabaj una situación bien rara en cuanto a lo que es la lluvia porque dejó de llover mucho tiempo ahora llueve llueve bastante se llenan como le digo los verteberos y luego deja de llover y ahora estamos en la época de canícula creo que después de que pueda volver o cuando vuelva a llover puede ser de que en algún momento pueda darse de nuevo un crecimiento de los casos de enrique esperan que la fumigación y las jornadas de prevención los ayuden con el tema de la prevención del dengue en Quiché esta es la información desde el departamento por una Guatemala en paz Héctor Cordero noticiero Guatevisión de inmediato vamos a conocer que está ocurriendo en el mundo Brasil ha rechazado la ayuda ofrecida por los países del G7 para combatir los incendios en la Amazonía así lo informó el jefe del gabinete del presidente Jair Bolsonaro quien además aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron de ocuparse de sus casas y sus colonias Brasil rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la Amazonía Onyx Lorenzoni jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro dijo el lunes a un blog del portal de noticias G1 que agradecían la oferta pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa el presidente francés Emmanuel Macron había anunciado un fondo de 20 millones de dólares para los países amazónicos durante la cumbre del G7 en Biarritzur de Francia durante el fin de semana Lorenzoni también desafió al mandatario mencionando el incendio en la catedral de Notre Dame diciendo que si no logra evitar un previsible incendio en una iglesia patrimonio de la humanidad que pretende enseñarle a Brasil el ministro de medio ambiente Ricardo Salles había dicho unas horas antes que la ayuda del G7 sería bienvenida pero tras una reunión por la noche entre Bolsonaro y algunos de sus ministros Lorenzoni y el canciller Ernesto Araujo arremetieron contra el mandatario francés y sus propuestas las tensiones entre Francia y Brasil se vienen incrementando desde que Macron llamó la semana pasada a los líderes de las principales democracias industriales a una discusión de urgencia en la cumbre del G7 sobre los incendios en la Amazonía hasta el domingo a las 18 GMT se registraron 1113 nuevos incendios en la Amazonía respecto al sábado según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial suman más de 80 mil los incendios en todo Brasil en lo que va del año un 78% más que en el mismo periodo de 2018 y el líder indígena Raoní líder de la lucha contra la deforestación en la Amazonía se reunió con el presidente Emmanuel Macron presidente de Francia anunciando también una conferencia de prensa al término del G7 el líder indígena Raoní se reunió el lunes con el presidente francés Emmanuel Macron como figura de la lucha contra la deforestación de la Amazonía ofreció una rueda de prensa al término del G7 en Biarritz según explicó Macron buscará convencer a los jefes de Estado a ayudar a la Amazonía con los incendios y el estado crítico de la selva el jefe del pueblo callapo de 89 años es un luchador incansable de los derechos de las comunidades indígenas y adversario declarado del presidente brasileño Jair Bolsonaro a quien acusó de incitar a los agricultores y a las empresas mineras a incendiar la Amazonía Raoní Metuctires sostuvo además que las selvas y las tierras de Brasil ayudan a todo el planeta a vivir el viernes en una entrevista con la AFP Raoní pidió ayuda de la comunidad internacional para hacer partir lo más rápido posible a Bolsonaro el 7 de septiembre también participará en Clímax una cita alternativa en Burdeos cuyo tema es la Amazonía la mayor selva tropical del planeta ¿y cuál es su extensión? ¿quiénes la habitan? ¿y qué rol ocupa la selva amazónica en la estabilidad de los climas regionales? o mundial lo conocemos a continuación de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias. Por último. Gracias. Gracias. ¿ Gracias. 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 Y en la nota económica de esta emisión el Instituto guatemalteco de Turismo lanzó el programa Pueblos Pintorescos que busca impulsar el desarrollo de destinos turísticos del país a través de sus características culturales y naturales. El segmento de análisis económico es presentado por Crediplan GTC de Banco G&T Continental. Tus sueños nos mueven. La imagen de algunos lugares turísticos de nuestro país está deteriorada. Esto por la cantidad de anuncios publicitarios, la pérdida de la arquitectura y la basura en las calles. El Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objetivo de rescatar dichos destinos, lanzó el programa Pueblos Pintorescos, con el que buscan conservar y revitalizar centros con características culturales y naturales relevantes. Para poner en marcha este programa, el INGUET firmó un convenio con el Instituto de Fomento Municipal que será el responsable de contribuir a elevar la competitividad turística de los municipios con seguridad digital e infraestructura básica, entre otros. Creemos que en Guatemala, aparte de nosotros, o nuestra gente, las mayores fortalezas que tenemos son nuestros recursos naturales y los recursos bellos que nos regaló Dios en este caso. Entonces la idea es que INFOM coadyuve al desarrollo económico y fomente los proyectos turísticos municipales con seguridad digital integral. ¿A qué me refiero con esto? Fomentar infraestructura básica para cuando, para donde tenemos, por ejemplo, una agua termal, pues haya un baño, haya un vestidor, haya un área de parqueo, haya un área de restaurantes y con seguridad digital integral. Guatemala tiene muchos proyectos, pero normalmente no hay forma de ejecutarlos. Entonces ahora estamos traiéndonos un proyecto de pueblos pintorescos y traemos de una vez a la entidad que por ley en Guatemala tiene la potestad de poder financiar proyectos municipales. Inicialmente con el programa se han identificado nueve pueblos que podrían incluirse, por ejemplo, Isla de Flores en Petén o Zacapá. Durante el evento de lanzamiento, representantes de las municipalidades de Antigua, Totonicapán, Champerico, Cobán, entre otros, firmaron un compromiso para ser parte de este programa. Por el momento, ni el INGUAT ni el INFOM dijeron de cuánto será la inversión. Por una Guatemala en Paz, Paula Ozaeta y Juan Diego González. El segmento de análisis económico fue presentado por Crediplan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Vamos ahora con nuestro compañero Donnie Stewart, que nos reporta carencias que están afectando el intensivo del Hospital Infantil de Puerto Barrios, donde Sociedad Civil ha denunciado muerte de recién nacidos por falta de respiradores artificiales. Donnie, bienvenido a esta emisión. Adelante con esta importante denuncia. Gracias, compañeros. Me encuentro aquí en el Hospital Infantil de Puerto Barrios y Zaval, donde se está llevando una problemática. Hay falta de respiradores artificiales, lo cual la sociedad civil ha demandado, porque se han producido muertes de recién nacidos a consecuencia del faltante de esto. Asimismo, otras carencias que vienen afectando. Me encuentro en la emergencia del hospital y voy a conversar con el doctor Zúñiga. Él es pediatra acá, encargado acá en el hospital también, y nos comenta un poco más de esta problemática. Doctor, bienvenido a Guatevisión. ¿Se está dando esta problemática acá en el centro hospitalario? Bueno, definitivamente hay momentos muy puntuales en los que la alta demanda de pacientes nos hace que nos quedemos con ciertas carencias. El Hospital Infantil tiene un intensivo con un espacio para 12 camas y tenemos la capacidad de ventilar de 9 a 10 pacientes, pero hemos tenido en algunos momentos incluso 14 pacientes que necesitan ventilación artificial. Por lo mismo hay 4 pacientes que en algún momento se quedan sin este recurso. Cabe mencionar que nosotros como médicos sabemos y estamos bien conscientes que aquí hay un trasfondo desde el punto de vista presupuestario, porque el hospital tendría que tener un mejor aporte presupuestario para poder adquirir estos equipos. También no es solo los ventiladores artificiales. Cada paciente que se coloca por su estado crítico en un ventilador artificial necesita también de bombas de infusión para administrar medicamentos y sueros. Entonces, cada paciente necesita un promedio de 3 bombas de infusión que estén en capacidad de administrar 2 tipos diferentes de medicamentos durante las 24 horas del día. Entonces, eso también nos limita. Y algunas otras cosas que en algún momento deberíamos de tener, como un rayos X portátil, por ejemplo, que hace falta en el hospital desde hace muchos años. Pero todos estos sabemos bien que el trasfondo es netamente económico, porque el hospital tendría que tener la posibilidad de adquirir este tipo de equipos. Muy bien, amigos, así es la situación que se ve acá en el hospital infantil. Es alarmante porque ya se han producido algunas muertes de recién nacido. Tenemos la denuncia por parte de derechos humanos y nosotros vamos a seguir investigando esta problemática que se está dando acá desde el hospital infantil Elisa Martínez en Puerto Barrios y Zabal. Regresamos con ustedes al estudio para Una Guatemala en Paz, Donny Estiguart. Y de Puerto Barrios nos vamos a Quetzaltenango con Maynor Toque. El reporte de lo que está ocurriendo con esas calles que permanecen abandonadas. Iniciará o no el tema del recapeo por fin en este departamento. Maynor, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, nos ubicamos este mediodía sobre la cuarta calle de la zona 3 a un costado del mercado Minerva, el más grande de Quetzaltenango y también cerca del monumento del templo a Minerva en la zona 3 de Quetzaltenango. Desde el pasado fin de semana la Policía Nacional Civil y el Departamento de Vía Pública comenzó con la recuperación de los espacios públicos en este lugar. Específicamente colocaron pasos peatonales y también pintaron de color rojo varios espacios acá para agilizar el paso de los automóviles en esta parte de la cuarta calle de la ciudad de Quetzaltenango. De esta forma prohibieron a los vendedores que se ubicaban anteriormente en este espacio poder sacar su venta que en algún momento ya obstruía el paso vehicular. Hablamos con la señora Iginia Coyoy, ella se ve afectada por esta medida municipal. ¿Cómo le afecta, doña Iginia, esta medida que la municipalidad tomó a partir de este fin de semana? La verdad nos afecta porque ya no podemos vender un ratitillo, que la verdad que nos vamos por ahí, nos vamos por ahí y la misma cosa, no hay donde vender, eso nos afecta demasiado. Vamos a hablar con Carlos Flores, él es agente de policía municipal. Carlos, bienvenido a Aguatevisión. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están efectuando esta mañana acá en esta cuarta calle de la zona 3? Mucho gusto, muy buenos días a toda la población, ¿verdad? Acá la idea más que todo es ordenar, ordenar en esta área el tránsito vehicular para que circule con mayor fluidez, ¿verdad? Ya que nos hemos dado cuenta que en estos últimos días, la verdad, transitar en esta área es muy complicado, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, es que estamos realizando esto y así mismo la colocación de los conos, ¿verdad? Para educar a todas las personas, ¿verdad? A todos los conductores que circulen adecuadamente. Con imágenes de María José Longo, reporta para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Y Eduardo Halfon presentó recientemente la traducción al CAC Chiquel de su libro más emblemático, titulado El boxeador polaco. El literato explica que se trata de un proyecto que busca un acercamiento con los idiomas mayas. Eduardo, buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Entusiasmado entonces, me imagino, por la presentación del libro? Sí, mucho, mucho, ¿no? Es un libro breve, el que estamos presentando hoy, pero muy emotivo para mí. Muy simbólico, inaugura una nueva amistad, tanto con el editor, Rakshé, traductor, con su editorial. Pero también es un acercamiento, ¿no? Es querer acercarme yo a esa otra Guatemala, a Maya. En este caso, en lengua cachiquel. Entonces, es también muy importante. Corrígeme si me equivoco, Eduardo, el boxeador polaco narra la historia de tu abuelo, contándote cómo él escapó de un campo de concentración. Me parece, con la ayuda del boxeador polaco, corrígeme si hay una imprecisión ahí. Sí, una pequeña imprecisión. Cómo se salvó. Él no escapó, se salvó. Pero sí, es la historia de un abuelo, mi abuelo, contándole a su nieto su experiencia, ¿no? En el holocausto, en Auschwitz específicamente. Y su historia de salvación con este salvador. Pero en realidad, es la historia de un abuelo heredando a su nieto, ¿no? Le está legando, le está dando su historia familiar, ¿no? Tú estás aquí hoy por esto. Entonces, es ese momento en donde un nieto recibe su herencia, su patrimonio, ¿no? Es mucho más que la historia de un boxeador y un abuelo, es más que eso. Yo creo que por eso ese cuento ha tenido tanta resonancia y ha sido traducido y entendido y estudiado en tantas lenguas. Porque es muy universal hablar de un nieto y un abuelo. Es mi historia, mi cuento más emblemático. No el más universal, tal vez, pero sí el más emblemático, el que se ha vuelto mi cuento madre, digamos. De ese luego surgieron muchos más cuentos y muchos más libros. Pero es donde todo empieza, es ahí. En esa pequeña anécdota, en una tarde lluviosa con un abuelo, se ha vuelto mi emblema. Entonces, sí, era un buen cuento para iniciar este proyecto. La idea es publicar otros cuentos en otras lenguas. El K'iche', el M'am', etcétera, ¿no? Porque, obviamente, el K'iche'kel no es la única lengua maya en Guatemala. Entonces, acercarnos a todas las demás también es importante. Pero K'iche'kel en este caso se dio porque era la lengua del editor y traductor. Importante recordar que únicamente se han impreso 400 ejemplares de la versión en K'iche'kel del boxeador polaco. Por lo que mi consejo para usted es que corra a la librería y adquiera el suyo. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez y en cámara, Oscar Ríos. El segmento de tránsito es presentado por Viva Auto G&D, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros G&D, no te falla. 13 horas con 55 minutos. De inmediato vamos a conocer qué está ocurriendo en el tránsito vehicular. Seguimos el monitoreo del aviso que dimos hace minutos de lo que estaba ocurriendo en ruta a El Salvador. El Salvador, específicamente en el kilómetro 11, donde una mujer iba a ser despejada de su vehículo, aparentemente se opuso al robo y fue herida de bala. Las dos personas huyeron y ahora reporta la Policía Nacional Civil que ha detenido a una de estas personas. Se habló en algún momento de la complicación en el tránsito vehicular. La cámara que observamos en imágenes pertenece al kilómetro 7.5 de ruta a El Salvador. El Intendente de Tránsito, Amílcar Montejo, continúa informando a través de las redes sociales que es necesario que se utilice 20 calles con salida hacia Musbal y se busquen otras alternativas debido a que en el lugar permanece la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público recabando evidencias en el vehículo. La persona fue asistida y trasladada a un centro asistencial. Esto, como se observa ahora en las imágenes de Boulevard Cayalá, no está afectando este tránsito vehicular, no está siendo sensible para estas zonas, de las zonas 15 y zona 10 y zona 5 que atraviesan este sector de Boulevard Cayalá. Vamos ahora a la zona 2, cómo está la calle Martí, esa que divide las zonas 6, 1 y 18. El tránsito vehicular por ahora permanece denso en la ruta que busca la salida al Atlántico, pero reiteramos siempre mantener la precaución, sobre todo con la situación del clima. Por ahora en ninguna de estas cámaras de moritoreo se observa la presencia de lluvia, pero esto podría cambiar en horas de la tarde, así que como siempre precaución al conducir. Este fue el segmento del tránsito, cortesía de Seguros GIT. El segmento de tránsito fue presentado por Viva Auto GIT, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros GIT, no te falles. Con estas imágenes nosotros nos despedimos agradeciendo su sintonía, invitándolos como siempre a que se queden en la programación de canal Guatevisión. Con permiso, buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.